Damas y caballeros sean bienvenidos a las dos horas más electrizante de su televisor Damos inicio entonces a calle 7 Panamá, quedamos pendientes en el día de ayer con una nominación Entonces el equipo Escarlata se llevó la victoria por barrida y el equipo amarillo ahora tendrá que decidir su suerte Porque la nominación es propia, abierta para ellos Exactamente y ahí veíamos en el doku que Nikesha estaba desconsolada el día de ayer Pero vamos a llamarla a ver por quien vota Nikesha en este momento Y también saber Nikesha en este momento porque además ella es inmune Nikesha venga por acá, venga a votar Y también queremos saber realmente cuáles son las sensaciones porque en el día de ayer en el dual muchas lágrimas y demás Por lo que acontecía después de la competencia, ¿qué pasó? Nada, es que me molesta, en realidad estaba molesta conmigo mismo, no con los demás ni con que hablara la gente No, me sentía molesta porque si vieron antes de ayer cometí un error y ayer se me cae el pañuelo Cuando yo creo que a estas alturas ya no debe de estar pasando estas cosas Pero bueno, no puedo controlarlo o no sé qué pasó Pero no me siento tan mal en realidad porque no fui la única que cometió errores La mayoría, varios que cometieron errores Simplemente que siento que la presión cayó sobre mí porque era la última campanada Tu voto, ¿y para quién es el voto? Y mi voto... Hombre Abierta Abierta Eh, Mr. D Bueno Parece ser que el primer voto es para el señor Ty Rave Para que esté el segundito ahí adelante, siempre el primero ¿Qué pasó? Le están quitando protagonismo ¿Qué fue? Eh ¿Qué le pasó? Mira el cabello largo ya, Rave Listo, listo para el nuevo look Ya estamos trabajando en eso Estamos trabajando en eso No, bueno Eh Es abierta El equipo amarillo Ni que dice En verdad nadie te dijo nada ayer Creo que competiste muy bien Simplemente Se falta un poquito más Pero Ni modo Hay que seguir trabajando en eso Yo más que nada le podría decir a Lisette Porque no puso los tres cubos en orden Algo que Que sí nos costó Y en cuanto al nominado de hoy Eh Me autonomino Autonominación por parte de Rave y Ramiro Acá me dicen Llámame Alexis Me dice la teacher A ver teacher Venga por acá Bueno que venga y vote Porque ayer estaba misteriosa Buenas tardes Va a decir hoy ¿Qué le pasaba ayer? Chirola Rave Tú lo querías Tú lo pediste Chirola a ti Mire La profe La veo enigmática Estos días Muy bien Segundo voto para Rave Vamos con Luli Adelante Luli Buenas tardes Panamá La verdad el único que no ha ido a nominación ahorita mismo es Mr. T Así que yo le doy el voto a él Bueno se empata esto Dos para Mr. T Dos para Rave Vamos a ver qué tiene que decir Usam Adelante Chalamaleikum Salam No Chalamaleikum Chalamaleikum Ah Aleikum salam Aleikum salam Bueno Panamá Siento que va a ser un gusto competir contra un contrincante como Rave Y bueno ¿Ah? Porque siento que Siempre se quieren meter con usted vota Hable Sí, sí Con Rave Es que yo quiero competir contra Rave Porque yo también estoy nominado Entonces yo sé que voy a ir contra Rave Está bien Así que bueno Será Será una buena competencia Porque es uno de los más fuertes aquí en el grupo amarillo Así que Mi nominación es para Rave Muy bien Felicidades Pasalamos Ok Muy bien Seguimos entonces A ver Mr. T Adelante También señalado en el día de hoy A ver qué tiene que decir Ricardo Tiene en serio Ricardo Ramiro Buenas tardes Panamá Nada Quiero felicitar al equipo amarillo A pesar de los errores de ayer Hicimos un buen trabajo Miquel Ya no te sientas mal por la cosa Simplemente Exigete un poquito más Entrégate un poquito más Y yo sé que tú puedes mejorar Mucho más todavía Y la nominación Me voy a autonominar Para ver Para tomarlo como un termómetro A ver cómo estoy De aquí en adelante Cuáles son las cosas que tengo que corregir Y apretar el paso Porque ya próximamente viene la etapa verde Y así poder Hacer una digna representación Y nada Que el resto del equipo Termine de elegir Quién va A ir a nominación Bueno Tres a tres Empata de nuevo esto Pero nos queda todavía Jocelyn Que a pesar de que está amenazada Todavía forma parte Del equipo amarillo Adelante Jocelyn Bueno Al menos hasta el viernes Porque la gente está votando En este momento 9495 Con el nombre De su competidor favorito Buenas tardes Panamá De verdad que Mr. T Quería ir a nominación Pero el compañero Reif también Entonces De verdad que es un voto Bastante complicado Mi voto es para Reif Bueno Voto para el señor Reif Y Reif Será el nominado Entonces ¿Qué tiene que comentar? Ah falta Alejo Si Si Y falta también El señor Andrés Me dice ¿Y dónde está Andrés? Si no está No puede votar Ahora bien Alejo puede votar Porque recordemos Que Ricardo está por Alejo Bueno No es válido su voto ¿No? Ya Ricardo votó Pero tiene voz Si quiere opinar Con más manera de opinión No quiere opinar No, no Qué raro Pero está bien Bueno Milagro Vaya Son cosas que pasan Y Andrés No se encuentra en el día de hoy Y si no está Obviamente no puede votar Bueno Dice que está en la ambulancia Pero bueno No está el momento de la votación No lo podemos esperar Claro No puede votar Lastimosamente Así que Bueno En fin Con esta decisión Ya Reif Sería el nominado Entonces Acá le pasan El t-shirt Y qué tiene que decir Caballero Lo pidió Y bueno Parece que el equipo Se le otorgó Quería competir Se le dio risueño Cuando votaba usted mismo En la autonominación No bueno Usted han dicho que quiere Quiere medirse conmigo Así que vamos a Ahí a una nominación Espero que Pero usted Mírame Mírame Pero qué pasó Esa y doc No, no Espero que sea una competencia sana Buena Y que pueda Llevar tu ki Y tu nivel al máximo Ah caramba Muy bien Ahí está Bueno Ahora seguimos con mucho más Y tenemos que conversar Con la capitana Del equipo Escarlata Vamos a llamar A Denise Entonces La necesitamos Necesitamos acá En este momento Estuvimos informándole al público Con respecto al tema De su lesión Que ha pasado Que ha acontecido Y llegó El momento Aparentemente De hacer un alto ¿Qué está pasando con Denise? Ok Buenas tardes Panamá La verdad Lo que tengo ahorita mismo Más que nada Es un desgaste En la rodilla Normalmente a uno Se le sale el líquido A mí me hace falta ese líquido Y cada vez que corro Tengo competencias De alto impacto Mis huesos hacen esto Lo que produce Un fuerte dolor En las rodillas Para mí Mis rodillas son súper importantes Porque O sea De nada sirve Que yo ahorita Siga compitiendo Yo lo puedo hacer Si siento leve dolor Pero no me molesta Lo que me molesta Es a la hora de correr Distancias más largas Pero si yo sigo Compitiendo así como estoy Yo no puedo Yo no voy a poder llegar Hasta donde yo quiera Llegar esta temporada Entonces por eso Fui, me atendí Me hicieron una resonancia Supuestamente tenía inflamado Una grasita de jofa Una cosa así se llama Y me hace falta ese líquido Por ende entonces Estoy incapacitada un mes Pero siento yo que En menos de un mes Yo puedo recuperarme Si sigo al pie de la letra Mis terapias Y las infiltraciones Que me tienen que hacer Entonces por esto Mi cuerpo necesita Necesita descanso Chicos Cuando en realidad El cuerpo pita Es por algo Y esto más que nada También les consejo Para Eduardo Porque siento yo Que las rodillas Son el soporte De tu cuerpo Nosotros somos Personas jóvenes Tampoco podemos Echarnos todo el peso Encima Queremos competir Sí, pero cuando el cuerpo Te pita Por favor Hay que hacerle caso Todas esas cosas Salen después Cuando más viejos Nos pongamos Entonces La persona que me va A reemplazar En realidad Había mucho La gente estaba Especulando muchas cosas De quién va a venir Que una campeona Reemplaza a otra campeona Que no sé qué En realidad para mí La persona que va a reemplazarme No ha sido campeona No porque ella no haya querido Pero ha sido O sea Ella no ha ganado Calle 7 Pero sí se ha ganado El corazón de muchas personas Entonces Por eso siento que Ha estado cerca también Ha estado cerca Muy cerca Es una competidora Súper buena Que ha dado todo Por la furia roja Y por eso mismo Vamos a llamar En este momento A Tiffany Que se acerca por acá A suplantar A la ex campeona De Calle 7 El equipo rojo Roja por roja Y tiene que custodiar La posición De Denise En el equipo rojo No, yo sé que ella Lo va a hacer súper bien Tiffany ha guerreado siempre Cada vez que ha Estado en las temporadas En Calle 7 Todo el mundo lo ha dicho Yo siento que gracias a ella Yo aprendí a no Estresarme tanto En las pruebas Ella siempre me decía Relájate Denise Disfruta de la prueba Y gracias a ella Yo siempre lo digo Estoy muy agradecida Con ella Y en realidad Sé que Yo igual no Yo voy a seguir viniendo Chicos No se preocupen Igual yo voy a seguir viniendo Estar pendiente del equipo Nada más que sí Como Alejo Igual Somos los capitanes lisiados Sí Pero se va a vestir Porque no también O no Cualquier cosa Le ponemos ahí aceite Algo Para solucionar Así que tranquila Pero no pasa nada Estoy muy contenta Y sé que Tiffany Lo va a hacer muy bien Yo volveremos pronto chicos No se preocupen Y lo voy a regresar muy pronto Palabra de Tiffany Rápidamente Tiffany Bueno Rapidito Yo sé que tengo un peso Sumamente grande encima Pero Le prometo a Denise Y a toda la furia roja Que va a dar lo mejor de mí chicos Y va a seguir siendo La furia roja Que todos conocemos fuerte Que nunca se rinde Que nunca se deja Así que van a ver Una buena versión de Tiffany En esta semana Pues que tendré que reemplazar a Denise Le prometo lo mejor de mí Y sé que no se van a defraudar Bueno Ahí está entonces Nos vamos al cambio comercial Alexis Y cuando estemos de vuelta A la primera competencia del día Gracias Gracias Gracias